Bueno, bienvenida licenciada Alma América Porres Luna, como bien usted dice, usted está aquí propuesta para un segundo periodo como comisionada en esa importantísima Comisión Nacional de Hidrocarburos que tiene facultades, usted señaló algunas, pero tiene facultades verdaderamente importantes. Usted ya ha estado ahí desde 2010, que la propuso Georgina Kessel, y ahora como comisionada ya lleva un tiempo, deberíamos de conocer algunas acciones suyas. No ha tenido un protagonismo que se requiere. Yo la veo muy, pues no sé, muy callada, muy oculta y le aquí en esos cargos, porque son órganos reguladores, pues se requiere gente con temple, con arrojo, para que sepa lidiar con la voracidad de las compañías petroleras. Siendo usted mujer, estando en un ambiente masculino, yo la felicito porque lograr a esos cargos no ha de ser fácil, como no lo ha sido para ninguna de las mujeres que ocupamos altos cargos. Pero mi sugerencia primero sería, pues que veamos su trabajo, porque las mujeres no podemos darnos el lujo de ser grises, porque si no, ahí acaba la carrera para muchas otras mujeres. Pero yo le quiero hacer dos preguntas. A mí me da la impresión, sinceramente, de que la terna está hecha para que usted vuelva a quedar. Y los órganos reguladores, por todas las facultades que usted comenta, pues deben de tener mucha capacidad para vencer esa voracidad de las petroleras. Quiero preguntarle lo mismo que le preguntó la senadora del Partido Verde en este momento a usted. Y voy a complementar un poco la pregunta. Se usan contratos de producción compartida porque el inversionista asume riesgo. Pero ustedes, estando usted en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, decidieron en la Ronda 1, sobre todo en la segunda licitación de Nueve Campos, que la segunda, perdón, la segunda convocatoria es más peligrosa que la primera por dos razones. Porque esta segunda convocatoria incluye los campos de Tabasco, de Campeche, del sureste del país, que es la zona más productiva de México en petróleo. Y porque se trata de reservas probadas, se trata de reservas 1P. Y segundo, los campos se encuentran en fase de desarrollo por Pemex. A Pemex lo quitaron para dárselo a los privados. Al ser reservas 1P, pues hay toda la seguridad de que van a sacar petróleo. Entonces, ¿para qué aplican el contrato de producción compartida? Usted tomó esa decisión junto con los otros. Ya sabemos que los mandones son los secretarios, pero usted forma parte de esa comisión. Usted votó a favor de este esquema. Y este esquema de contratos de producción compartida es muy peligroso. En primer lugar, por esto, porque asume riesgo. ¿Qué riesgo van a asumir los privados en reservas 1P que son totalmente seguras? Segundo, se utilizan los contratos de producción compartida cuando el inversionista asume los costos de exploración y si encuentra algo y gana, pues qué bueno, pero si no, se queda con sus costos. El asunto es de que en aguas someras reservas 1P ya está hecha, obviamente, toda la exploración, ya está hecho todo hasta el costo y toda la inversión de exploración. En estos campos ya está concluida toda la fase exploratoria. Entonces, se tienen datos contundentes cuál va a ser el costo que va a pagar el inversionista bajo este esquema. Los contratos de producción compartida también se utilizan cuando el Estado no tiene capital humano, no tiene capital financiero y no tiene condiciones físicas para desarrollar los campos, pero los está desarrollando Pemex y Pemex es líder en aguas someras. Entonces, los campos que están ustedes ofreciendo son campos donde Pemex tiene 40 años de estarlos trabajando, que ahora se le despojan para dárselo a las petroleras privadas. Y a diferencia, a Pemex durante 40 años ha venido pagando costos de 12, 15. Ahora, en la ley de hidrocarburos para 2015 se le puso un tope de 10, todavía más bajo en costos, pero a las petroleras privadas le están poniendo costos hasta del 60 por ciento. Ya sabe usted que van a hacer todas las argucias para inflar los costos, por eso me preocupa que los propios comisionados sean capaces de hacer estas cosas que van contra el país, contra las finanzas públicas. Mi pregunta es esa, la misma que hizo la senadora. Y corrijo porque yo le creo a los datos oficiales de Pemex, de la Sener, que están en el internet. Y tenemos un total de reservas de 42 mil 158 millones de petróleo, petróleo crudo equivalente, que incluye el gas, y 112 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas prospectivas. Ahí es donde nos dijeron, en las reservas prospectivas, que iban a meter a la iniciativa privada, no en las reservas, mucho menos en las reservas 1P, que son las poquitas que le dieron a Pemex. Por sus respuestas, gracias.